¿Qué tal chicos? Soy Kamanu, trayéndoles un poco más de Brawl Stars. Estamos en un video nuevo, uno de los más esperados, me lo han pedido mucho. Costó un poco la organización, ¿no? Pero acá lo tenemos. Este es el 1 contra 9 organizado por Brawl Stars en español, ¿sí? Si es un sorteo, les voy a poner el Twitter de Brawl Stars en español en la descripción para los que quieran participar de futuros sorteos. Yo es el segundo que hago, alguno ha hecho spuke, así que les conviene. Síganlo, que ahí anuncian todo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Dos ganadores, ¿no? Estos dos ganadores van a jugar en contra de nueve rivales. Hay un par de reglas, les digo las reglas. Primera regla. Primera. Todos los rivales tienen que usar el mismo Brawler. Y van a usar el Brawler que decida el ganador. O sea, estos dos chicos van a decir, ok, mis nueve rivales van a usar tal Brawler, listo. Tienen que usar eso sí o sí. Segunda regla. No pueden pegarse entre ellos, los rivales. Tercera regla. Los rivales no pueden juntar cajas, ¿ok? O sea, tienen que venir limpios. No pueden juntar cubos de fuerza. En cambio, el que está jugando solo sí puede. Y tercera regla. No pueden esconderse en pastos. Entonces, ¿pueden entrar un pasto? Claro que pueden entrar cuando saben dónde está el rival. ¿Sí? Si saben, o sea, porque básicamente... Si no, me pongo un Colty y me pongo a disparar desde lejos. No tiene sentido. ¿Ok? Entonces, si el rival está ahí, lo puedo ir a buscar a matarlo. Pero si no sé dónde está, yo no me puedo meter un pasto a campear. Porque la que harían, ¿sabes qué es? Me quedo todos juntos en un pasto. Y cuando pasas cerca, a tu casa. Básicamente. Así que no pueden campear. Pueden entrar a un pasto a matar al rival. Eso sí. Bueno, ese es el reglamento. Por cada kill que consiguen estos chicos, se llevan 50 gemas. Con lo cual, el máximo es 450 gemas si consiguen derrotar a los 9. Si atacándose entre ellos, o sea, si atacando al jugador se matan entre ellos, también cuenta con un kill. ¿Ok? Acá es a cuánto sobrevive. Porque, obviamente, como en realidad según el juego son todos enemigos, van a haber tiros cruzados y se van a pegar entre ellos, obviamente. Va a pasar. Pero bueno, si quieren participar, recuerden en el Twitter de Brawl Stars en Español. Y si quieren participar del otro lado, o sea, yo a los 9 chicos que están grabando conmigo, los metí en mi Discord. Así que si quieren, voy a dejar mi Discord en la descripción para los que se quieran unir. Los saqué a todos de Discord y estábamos todos en llamada. Los otros 9. Así que bueno, creo que ya expliqué todo. En la descripción está toda la información de lo que tienen que seguir para participar de estas cosas. Pasemos al primero. Bueno, acá estamos, ¿sí? No voy a poner cámara porque quiero que presten atención al gameplay. El mamón empieza justamente en el pasto. Le da la primera caja. Ya Starlet lo vio. Ahí está Starlet. Starlet ya lo vio. Se puede meter a matarlo si quiere, ¿eh? El tema es que es muy camicasa meterse cara a cara contra una Shelly. Pero ya puede. Empieza... Bueno, Shelly es interesante. Tiene mucho daño y un ultimate que le permitiría hasta matar 4 mortes al mismo tiempo. No es mala idea. El único problema de Shelly es que tiene poca vida. Y eso juega en contra. Viene acá haciendo por los pastos juntando cubos de fuerza. Ya consiguió dos. Mr. Bean y Starlet se mataron. Eso no se debería poder. Le regalaron 50 gemas a el mamón. Seguramente fue porque están usando auto-attack. No hay que usar auto-attack. Ya lo vieron. Lo fueron a buscar. Empezaron por acá. Pum. Pum. Se matan entre ellos pero atacándolo. Está bien. Eso vale. Ultimate por este lado y muere. Ok. Consiguió 4 bajas. Consiguió 4 bajas. Ahora se dan entre ellos. ¿Ve quién gana? Vamos a ver quién gana. Mr. Bean desperdice ahí el ultimate. Viene Ryan por este lado. Se empiezan a matar. Mr. Bean. No, Ryan mata a Mr. Bean. Sigue la presión. Gastón 6-7-0 contra Skowed. Y se gastó los 3 ataques. Y sigue. No, que se gastó los 3 ataques. Nunca se acerquen al rival atacando. Porque no van a tener auto-attacks para después matarlo. ¿Entienden? Ese es el problema. Bueno, ahí está Ryan. El tema es que si se va a destruir las cajas no le va a dar el tiempo. No le va a dar el tiempo. Entonces, si él se va a destruir las cajas... Ya se mostró. Ya te mostraste, te mostraste. Te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo. Ven, no te acerques nunca con auto-attack. O sea, es importante eso. Te acercas con auto-attack y después no tienes auto-attack para cuando estás cerca. Básicamente. Y acá, bueno, olvídense. No hay chance. No hay chance de correr por ahí si intentás ir a la caja de arriba. A ver. No, no la vas a llegar a destruir el tiempo. No la vas a destruir el tiempo. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tenés ataque sin irte y le regaste un jugo de fuerza. Está complicado. Lo tenés que baitear básicamente en ese caso. Muy difícil. Le tenés que baitear los ataques. No puede y Ryan se termina llevando la partida. Bueno, ahí lo hemos puesto 6. Y eso quiere decir que sobrevivió a 4, ¿ok? Si veo que se atacan entre sí a propósito, si veo eso, automáticamente lo que voy a hacer es jugar de vuelta. En este caso, no. Por llamada me decían que fue un otro ataque accidental y se mataron. Hay que tener cuidado. Así es la regla. Bueno, el primero te lleva 4 bajas. Quiere decir que, mamón, te llevaste 200 gemas. ¿Qué mamón? Pasemos al segundo. A ver, el segundo. El segundo empieza diferente. Miren, le toca más suerte porque le toca rápidamente 2 cajas. 2 cajas al lado, que no le pasó eso al jugador anterior. Tuvo más suerte, bodazo, ¿eh? Y aparte, el Brawler tiene mucha vida. Ya tiene 8.000 de vida. O sea, que puede sacarse bastante por acá la ventaja. ¿Ven cómo se empiezan a pegar accidentalmente los Mortis? Hay que tener cuidado con eso. O sea, ambos eligieron la estrategia de ir contra Mortis. Está bien. Le queda muy poco. Porque hay 268. ¡Se lo va! ¡Ese Ultimate! ¡No! ¿Cómo se escapó? Ninguno tiene Ultimate de los Mortis. No, ninguno. Ninguno tiene vida de Ultimate. Los Mortis. Ahí va. Me estaba atrabando. ¿Cómo se escapó? Acá está baiteando. Ven que se pueden meter si piensan que está ahí. Pero, oh, lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron por acá. No, pero, pero, cuidado con los auto-attack. Está usando mucho auto-aim. El tema del auto-aim es que no los vas a matar. Acá, últimamente, nuevamente, se escapa otra vez por acá. Los Mortis se pegan entre ellos accidentalmente. Tienen que tener cuidado de no matarse. Ya quedan solo 4 Mortis. Dos veces se escapó con el Ultimate. Dos veces. Acá quedas, a ver. Puedo volver a cargar Ultimate, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahí lo empieza a pegar. Sigue pegando. Vale, muere, muere. Muere, muere, muere. Muere, muere. Uy, ese, 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 ese Miss. ¿Cómo se escapó ahí? Ya tiene Ultimate de vuelta y está fuerte, ¿eh? A ver. Acá, auto-aim. No, le da la caja. Cuatro cubos de fuerza. Mata a otro más y se vuelve a escapar con Ultimate. Papá, se vuelve a escapar con Ultimate. La caja de arriba la va a agarrar. Ya con cinco, les digo que la tiene. Puede llevárselos a todos. Tienen que organizarse muy bien los Mortis. No, acá Jeffrey muere. Quedan solamente dos. Tiene seis cubos de fuerza. Ya no lo baja nadie, chicos. Me parece que lleva las cuatrocientas cincuenta. Tiene que cagar feo. Como tirar un Ultimate al veneno o algo así. Starlet por acá que se traba con la caja. Ultimate no lo consigue. Ocho cubos de fuerza. Y Bogazo lo hace, chicos. Cuatrocientas cincuenta gemas se va a llevar, ¿eh? No hay nada que hacer. Excelente. Buena estrategia, aunque te salvaste por un pelo, ¿eh? Venga, primero puesto. Te salvaste por un pelo, la verdad. Ese Ultimate mágico que tiraste con 268 de vida. Mira, te faltó nada, nada. De hecho, uno de los Mortis tenía Ultimate y te liquidaba. Pero bueno, bien, bien. La estrategia del Bull me gustó. Tuvo suerte aparte porque empezó con dos cajas al lado. A Mamón eso no le tocó. No tuvo esa suerte. Pero bueno, no importa. Bien jugado. Se escapó muy bien con los Ultimate dos veces. Un poquito de auto-aim de más. Sin auto-aim hubieses podido poner foco en un solo Mortis. Hubieses matado más rápido. Pero igual la jugaste muy bien. Te felicito tus cuatrocientas cincuenta gemas. Así que chicos, recuerden. ¿Quieren participar de esto? De esos eventos que hace Brawl Stars en Español. Twitter. Van al Twitter, los siguen. Ahí se van a informar de todo. De todos modos, cuando yo me entero, lo digo en los videos. Y lo digo en mi propio Twitter también. Pero bueno, si quieren participar, van al Twitter de Brawl Stars en Español. Y ahí está todo. En mi Discord también traigo gente. Y también a veces hago los sorteos por Instagram o por Twitter. Así que bueno, felicitaciones. Doscientos gemas para uno. Cuatrocientas cincuenta gemas para otros, chicos. Y nos vemos en el próximo video. Si los quiere. Bye, bye.